no vea cómo está el patio aquello bien bienvenidos todos de nuevo a emily motor nuestro canal de youtube donde vamos a ver herramientas y algunas averías hoy vamos a hablar de este kit de distribución vale este kit de calado de distribución del grupo baj y lo vamos a ver porque recientemente vi en un taller como lo usaban y me ha llamado un poco la atención y ahora os explicaré el por qué bueno como estamos viendo es un kit que tiene son 66 piezas tenemos estos pasadores vamos a poner el resaltador tenemos estos pasadores de aquí tenemos estos dos útiles de bloqueo del cigüeñal tenemos este pasado y este otro pasado vale que casi nadie sabe para qué sirve así que venga vamos a verlo un poquito más detenidamente y ahora os explico qué es lo que me llamó la atención vale vamos al turrón amigos bueno como ya he dicho antes esto es para el grupo baj vale esto es para los motores 1200 1400 1600 1900 y 2000 diésel del grupo baj también lo monta michuishi y alguna otra marca bueno pues como iba diciendo aquí tenemos un esquema de la distribución de este motor vale que no es difícil aunque la verdad que la correa entra bastante justa vale hay que sufrir un poco para ponerla pero en sí lo que es el esquema de distribución es sencillito vale aquí tenemos nuestra árbol de levas nuestro tensor un rodillo guía bomba de agua y el cigüeñal propiamente dicho y la poli del cigüeñal vale que aquí tenemos algún detallillo que ahora también vamos a ver ok vale pues para ver estos detalles lo primero que vamos a hacer es echar mano de un pequeño manual que encontré de este set de herramienta de la marca laser tools vale que comercializa también este kit de herramienta y ha editado este pequeño manual vale que nos va a servir de guía si nos fijamos pues tenemos aquí el el útil con la letra a el útil con la letra b los dos pasadores con la letra c un bloqueo con la letra e y otro con la letra d que corresponden a estos números de herramientas vale estos son los números de los útiles originales de volkswagen lo que sea audi volkswagen donde con a tenemos el de 10 0 50 vale con b tenemos el de 10 100 con c tenemos el de 20 102 que también es equivalente al w 33 59 vale este podemos suprimirlo por dos brocas de 6 milímetros no recuerdo mal vale pero si tenemos el útil mejor que mejor vale luego tendremos este en forma de ángulo recto que es la letra d que sería el de 10 0 60 y con la letra e este ganchito vale que sería el de 10 115 vale aquí tenéis las descripciones están en inglés pero son fácil de traducir y vamos a ver para qué sirve cada uno y sus particularidades ok bueno pues aquí vemos los motores para los que son aplicables vale lo vamos a pasar un poco más despacito para que podáis verlos de acuerdo de por qué forma en la página web de de la marca laser tools podéis ver toda esta información ampliada vale ahora os dejaré aquí abajo vale en la descripción os dejaré un un enlace a la página web vale para que lo veáis ok y aquí vienen las instrucciones vale lo que vamos a tener en cuenta en lo siguiente la con la letra c los dos pasadores que ya dijimos antes son para bloquear los árboles de levas ok hasta aquí todo bien pero con las letras a y b vamos a bloquear el cigüeñal entonces lo que a mí me llamó la atención es que vi que había modificado el útil porque decían que no entraba en la polea del cigüeñal vale porque lo estaban instalando como nos indica aquí es decir lo que querían poner desde arriba hacia abajo y este útil como lo dice aquí este fabricante se instala como si fuese una corredera vale se instala desde hacia adelante hacia atrás vale y tenemos que hacer coincidir unas marcas que hay en el útil con la polea ok que aquí se ve muy mal pero ahora voy a enseñar otra foto donde se ve mejor dependiendo del tipo de motor pues uno lleva la marca a las 12 en punto y el otro lleva la marca a las 1 en punto ok pero que sepamos que este útil se instala en forma de corredera siguiendo la dirección de la flecha ok y esto porque es así bueno pues eso es así porque el la polea del cigüeñal no todos los dientes no son iguales vale estos dientes tienen diferentes ángulos vale y diferente posición que a vista no se aprecian porque está pensado así para el tema de tensiones y temas de par de giro de la polea de la correa con respecto al árbol de levas que ya sabéis que este árbol de levas pues también mueve las bombas que van en los inyectores vale este lleva inyectores bombas y entonces para evitar sobre esfuerzos en la correa y hacerla más duradera pues esta polea tiene una forma especial vale también deciros que este útil sólo entra en su sitio si intentáis meterlo en una posición incorrecta vale no vais a poder a no ser que lo force ok pues esa era la particularidad que vimos bien con respecto a los dos otros útiles que nos quedan el pasador e que casi nadie sabe para qué sirve o no lo utilizan bueno pues es para bloquear el tensor en su posición de retraído cuando se desmonta la correa vale para facilitar el desmontaje y el nuevo ya viene con el pasador montado para facilitar el montaje vale en cuanto al otro al número con la letra de al útil con la letra de pues es el que se utiliza para sujetar el tensor de la correa auxiliar vale para facilitar también el desmontaje ok también deciros que este set no está completo este set faltaría por ver dos útiles más nos faltaría la llave del tensor vale la llave del tensor que es el util de 10 0 0 4 vale que con este es con el que vamos a girar el tensor para ajustar la tensión de la correa y también falta el útil el de 10 172 ok que es este que es esta util de aquí que utilizaremos para sujetar poleas vale este o uno similar de acuerdo bueno pues qué más vamos a ver aquí aquí como ya os dije pues tenemos el 20 102 que es el pasador para la polea del árbol de levas que se instala en esta posición vale aquí hay tres tornillos vale de el árbol de levas que tendremos que aflojar para cambiar la correa vale estas marcas de aquí que poca gente sabe para lo que es estas marcas tienen que coincidir no con este con este posicionador que hay en la polea que en esta posición será para el motor de cuatro cilindros y en esta posición será para el motor de cuatro cilindros 3 cilindros ok aquí tenemos el pasador de 10 115 como ya os indique antes y este es el útil de 10 0 0 4 para tensar la correa otra particularidad que he visto montando esta correa es que hay mucha gente que no afloja la polea del árbol de levas vale no sé por qué pero no la suelta vale según dice el fabricante el procedimiento correcto sería de aflojar los tres tornillos de la polea del árbol de levas vale girar la polea hacia la izquierda a tope vale y luego procederíamos a montar la correa hacia la derecha a partir del cigüeñal ok entonces que pasa que montaríamos la correa aquí en el cigüeñal pasaríamos por el guía pasaríamos por el tensor y comenzaríamos a montarla en la polea del árbol de levas que seguramente no nos coincidirá y tendremos que hacer girar la correa un diente hacia la derecha luego continuaremos hasta llegar a la bomba de agua vale y ya procederíamos a tensarla correctamente vale a darle la tensión que necesita ok para tensar la correa pues primero tendremos que girar el tensor hacerlo girar hacia la izquierda hasta que podamos sacar el pasador vale no debemos sacar el pasador cuando tiene tensión cuando tiene tensión vale para no estropear el tensor y después haremos girar hacia la derecha hasta que nos coincida el dedo guía que tenemos aquí con su marca ok y ahí ya apretaríamos el tensor vale y ayudándonos del útil que tenemos para sujetar la polea apretaríamos las tres tuercas de la polea del árbol de levas vale después como siempre lo que haríamos sería pues retiramos los bloqueos vale tanto del cigüeñal como del árbol de levas haríamos girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha vale y luego tendremos que hacer coincidir de nuevo el útil del árbol del árbol del árbol de levas en su posición si por algún motivo el útil del árbol de levas no entra en su posición lo que debemos hacer es quitar el útil del cigüeñal quitar el útil del árbol 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 del Una vez tenemos el pasador en su posición, aflojaríamos los tornillos del árbol de levas y haríamos girar el cigüeñal hacia la derecha hasta que coincida el útil, el cigüeñal, en su posición. Y ahí volveríamos a apretar los tres tornillos del árbol de levas y volveríamos a comprobarlo y esto veríamos tantas veces como fuese necesario hasta que los útiles entren suavemente. Ok, pues aquí vamos a ver ahora una perspectiva mejor, lo que os dije antes, del piñón del cigüeñal, que en unos modelos la marca está a las 12 en punto y en otros está a la 1 en punto. En los útiles viene esta flecha, viene marcada, en ambos útiles, viene marcada y tendremos que hacerla coincidir con la marca que viene en el cigüeñal, en el piñón del cigüeñal, correcto. Y después haremos coincidir el tetón con su agujero. Y ahí quedaría ya correctamente posicionado y bloqueado. Ok, os repito que estos útiles solo deben de entrar en una posición, podemos intentar ponerlo en alguna otra posición de la polea y no vamos a conseguir hacerlo a no ser que lo forcemos o que el útil esté muy desgastado. Vale, o la polea, pero en teoría no deben de entrar solamente en una posición, puesto que la forma y la posición de cada diente es diferente. Ok. Aquí lo podéis ver un poco más ampliado, vale. Aquí nos indica que está en la posición de las 1 y en este nos indica que está en la posición de las 12. ¿De acuerdo? Pues nada más amigos, esto era lo único que quería comentaros, me llamó la atención pues el hecho de que el útil del cigüeñal pues lo montaban justo como lo dice el fabricante que no hay que hacerlo. Es decir, lo montaban desde arriba hacia abajo, vale, lo montaban desde arriba hacia abajo. Y su forma correcta de instalación es deslizándolo sobre los dientes de la polea. ¿De acuerdo? Pues nada más amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, vale. Si os ha gustado pues darle like y os dejaré unos enlaces en la descripción por si estáis interesados en comprar este juego de útiles de calado. ¿Ok? Pues nada más amigos, gracias por ver el vídeo, chao, chao. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.